Música Honores Por uso de buen retiro del semoviente canino ton Orgánico del batallón de Desminado e Ingeniosos Vivios Destacamento, atención presente en Bar Permiso mi mayor buenos días, se presenta el binomio canino Pineda Vendaño Verde Con el canino Tom para hacer uso del retiro señor Buenos días Ya de hoy vamos a dar final feliz a la carrera militar del canino Tom Después de 8 años de servicio y de haberse desempeñado en las operaciones ofensivas en el pacífico colombiano Muchas gracias Tom por tu servicio Te mereces ya un descanso y vas a llegar al semo de un hogar que te va a dar mucho cariño y mucho amor Te entregamos al canino Tom y ya después de 8 años de haber salvado la vida de todos los campanos de marina y mis pacíficos colombianos Lo entregamos para que llegue a tu casa Te acompañe en tu crecimiento, en tu desarrollo Cuídalo por favor porque él es un héroe de la patria Bueno le doy gracias a la madre por entregarme este buen regalo Muchas gracias, lo voy a querer mucho, va a recibir una nueva vida en una familia Gracias por este regalo, me ha gustado mucho, gracias Feliz Navidad Feliz Navidad Hoy aquí en el batallón de desminados de los anfibios En vísperas de la navidad de este 2023 Nos complace y nos orgullese Dar por terminada la vida militar del canino Tom Que estuvo laborando en los equipos ETH en el pacífico colombiano Salvando la vida de nuestros infantes de marina Hoy después de 8 años de servicio Entregamos para que continúe su vida animal En el seno de la familia del sargento Julio Con su señora esposa y su hijo Para que le continúe dando amor y cariño Como les hemos dado durante toda su vida aquí en el batallón de desminados Pero ahora ya cursando sus últimos años en el seno de un hogar Dándole felicidad a esta familia Muchísimas gracias a la familia del sargento Julio por recibir al querido Tom Y le pedimos también de corazón que lo sigan cuidando Y les han dado mucho cariño como les hemos dado nuestro batallón Gracias Gracias a todos por ver el video